Pazucón, baile el mambo, que rico Pazucón, bailarín, baile el mambo Pazucón, baile el mambo, así ¡Qué cosa! ¡Qué rico, qué rico! ¡Así! ¡Dale! ¡Unda! Pazucón, bailarín, baile el mambo Pazucón, baile el mambo Pazucón, bailarín, baile el mambo Pazucón, bailarín, baile el mambo ¡Báilalo! ¡Suba! ¡Suba! ¡Así! 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 ¡Sueve! Ok, piquete, vamos a seguir gozando Vamos a seguir gozando Arriba la mano y aplaudiendo a todos Arriba la mano que se siente el ambiente ¡Arriba de los sines! ¡Vamos a gozar mi gente! ¡Dice! ¡A bailar! ¡Saludos para el chan! ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 Taca, 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 pensamos al licenciar Taca, 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 la culpa no se les taca Taca, 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 si el zamos al licenciar Taca, 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 la culpa no se les taca Suavecito Así Y para todos los galanes que vieron esta noche Dicen Ah, ha Ha Que suene Soy un muchacho huevo, pamparanja y mi monta Y cuidado con mi ritmo que a todos se lanza Cuando toco mi instrumento hago con mucho sabor Y cuido mi sentimiento lo bonos que siento yo Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Dale Así, así, así Otra vez Yo soy un muchacho guapo, pamparanja y mi monta Y cuidado con mi ritmo que a todos se lanza Cuando toco mi instrumento hago con mucho sabor Y cuido mi sentimiento como los que siento yo Y cuando la melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento con todo mi corazón Y cuando una melodía me llena de inspiración Lo hago con sentimiento y les traigo aquí mi sabor ¡Para Bolón! ¡Gózalo! ¡Qué rico! ¡Qué sabroso! ¡Qué sabroso! DJ Joseph, esa noche aquí con nosotros Seguimos gozando, mi gente, las fiestas de ustedes, mi gente, ¿se cansaron? Como dice Moe y Chemané, arriba las manos y aplaudiendo a todos Arriba las manos y aplaudiendo a todos Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena, esa morena ¡Ay! ¡Que se sienta! ¡Otra vez! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Que bárbaro! Esa morena que tú ves aquí Moviendo el cuerpo con su suavidad Bailando al ritmo de mi música Con mucha gracia y con mucho sabor Yo la conocí ayer Yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Otra vez! ¡Duro! ¡Así! ¡Sale! ¡Sale! ¡Suena!